El día del banco viejo puerto A las playas de amor en Chinichago Chapoteando el vendaval se estrella Y un patín de esa cueva la tonelada Y un ejercito de estrellas la seguían Chapoteando el vendaval se estrella Y el hábito de los nubes 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 La vida, la vida La vida, la vida La fila, la fila. La fila, la fila.